Si comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver hoy va a ser de FIFA 19 Concretamente va a ser de Squad Battle Y de Division Rival Y nada, lo primero que vamos a hacer es abrir la recompensa De Division Rival Que ya sabes que nos tocaría realmente lo que sería el jueves Pero bueno, ya sabes que yo el jueves Pues no puedo hacer directos Por temas de trabajo y demás Así que os lo hago el viernes Y como digo, nos quedaría todavía pendiente Abrir la recompensa de Division Rival Y si todo va bien, pues va a venir un jugador Que se llama Fraser Es un jugador tot Concretamente va a venir a sustituir a Sané Y bueno, es un jugador del Bournemouth Que bueno, como digo Media de 90, no está nada mal En un futuro volverá a venir Sané Ya sabes que es un jugador que me gusta Pero vendrá una mejor versión que la versión de la Champions Que bueno, pues ya al final un jugador de media 87 Por mucho que sea la versión de la Champions y tal Pues ya se nos queda un pelín pequeño Para esa banda que al final Estamos muy sinceros, hay muy buenos jugadores Como tal en este juego Pero bueno, veremos a ver que tal Como digo chicos Y nada, lo primero pues ya os digo Abrir la recompensa de lo que sea de Division Rival Que lo más seguro es que sean del clasificatorio 1 Vamos a abrir por aquí Que nada, ya veis que como siempre Pues yo como digo Voy a por las monedas Ya sabes que el tema de los sobres y tal Está muy bien para el que tenga suerte Yo como soy consciente de que no tengo suerte Prefiero las monedas en la mano Y ya me apañaré yo la vida para fichar los jugadores Diréis, a lo mejor Yo que sé Tienes suerte Yo que sé Y te toca ahí un Cristiano Ronaldo Lo vendes O te lo quedas O lo que sea Diréis de verdad Sí, hombre, a ver Si me tiro todo el año abriendo el sobres Pues a lo mejor Sí que me toca ¿Sabes? A lo mejor un jugador así Pero al final llega un punto que es la que os digo Cuando te toca un jugador como tal bueno Dices, a ver Si es que en 80.000 sobres me han tocado jugadores de mierda O sea, es que al final te pones ahí a hacer la división O te pones ahí a mirar y dices No me ha compensado, la verdad Pero bueno, vamos a poner por aquí Fraser Ryan Fraser Creo que es Vamos a ver No me he fijado en el nombre Porque claro Yo en mi cabeza estaba como en plan ¿Eh? Fraser No sé qué A ver, se me he quedado yo convencido Pues bueno, no habrá No habrá mucho Y en un momento vemos que me da 86 Y me da 80 y tal No está por aquí lo que sería este jugador Su versión tot No entiendo muy bien por qué A ver Vamos a quitar por aquí esto Se va a poner por aquí Que sea extremo izquierdo Y concretamente que sea de De lo que sería del Bournemouth Pero aún La verdad que es bastante extraño Ya digo que lo he mirado O sea Me parecería bastante raro Que no hubiera la versión tot O sea Vamos a mirar Jugadores por aquí de oro No sé qué tal Hay muy pocos jugadores Es que no me lo creo Nada, pues no está la versión tot No entiendo muy bien Por qué no está la versión tot De este jugador Dame un segundillo Que esto pues al final Tengo que modificar Lo que sería el tema De planificación De fichaje Y vamos a ver Quería fichar a Jordi Alba Pero no me va a dar El presupuesto casi seguro Tenemos por aquí 580.000 monedas Bueno, vamos a ver Que pudiera hacer Que tuviéramos las monedas Justitas para fichar a Jordi Alba Vamos a ver Ya sabéis que Jordi Alba De versión tot También lo quiero fichar Pudiera ser que lo ficháramos Verdad que os digo O sea Lo tendré que mirar bien Pero este jugador Tiene una versión tot De 90 O sea Ya lo digo O sea No sé Pero bueno Vamos a ver por aquí Voy a poner por aquí Jordi Alba Y vamos a buscar Su versión especial Y concretamente Quiero la de tot De 94 Que os digo Que está bastante cara Y habría que ver exactamente Si lo puedo fichar Por lo que será Por estas monedas Pero bueno Vamos a ver Es que hay alguna Está por 500.000 Hay alguna Por 480.000 monedas Exactas Vamos a poner por aquí Que es máximo de compra 480.000 monedas Pero puede ser que A lo mejor Lo consigamos pillar Pero es la que os digo De todas formas Realmente me quería pillar Jordi Alba En el día de hoy Pero no he podido Vender a Sánchez todavía Porque no me ha dado En ese sentido Tiempo y tal Para estar mirando El mercado Y sacar ahí pasta Ya sabes que quiero vender A Sánchez De versión de la Champions Que le tenemos de 91 Y le quería vender Si hubiera vendido a Sánchez Me hubiera dado monedas de sobra Pero al no venderlo Tenía monedas muy justitas No me esperaba Que me dieran tanta recompensa Por el clasificatorio 1 Porque últimamente La verdad Que me están dando Poca recompensa Y no esperaba Que llegara con la recompensa De clasificatorio 1 A conseguir las suficientes monedas Para fechar a Jordi Alba Pero hemos visto lo visto Era el destino Que viniera en el día de hoy Y vamos a ver Y como digo Vamos a poner por aquí 480.000 monedas Y a ver si hubiera Alguna versión de media de 94 Que espero que sí O sea Es un top Es un top O sea No sé No sé Yo digo que estaría guay Que otro fichaje de top más Pero como ya ves Que tiene bastantes personas También Porque aunque el Barça Se le haya criticado mucho Este año Y no sé qué Y tal Pero sí que ha llegado Al final Lejos Si hay alguno aquí Por 442.000 monedas Vamos a comprar por aquí Precio Y este vamos Va a estar súper barato ¿No? No me voy a quitar de las manos Ni ninguno por aquí De menos de esto No Vamos a Vamos a ver Si no me lo han quitado de las manos ¿Me lo habrán quitado de las manos? No Pues si no me lo han quitado de las manos O sea Me ha caído de agarrar 42.000 monedas Así que increíble Pero bueno Ya veis Un jugador ahí Tot Que no está nada mal Jordi Alba Ya le tenemos en el equipo Está claro que vamos a sustituir Su versión de lo que será de Euro Por su versión tot Y tampoco va a haber así Un cambio trascendental En el equipo ni demás Sabes que no es como por ejemplo Cuando Tengo que Cambiar un jugador por otro O tal Al final es cambiar Un jugador Por una versión que tiene mejor Que dudo mucho Que saquen más Aquí ya veis que tenemos Para aquí lo que será Sánchez Diréis ¿Y qué hace ¿Qué hace por aquí Mane? Ya sabes que Mane Concretamente me ha tocado Bueno Concretamente me ha tocado Le he cambiado Porque me ha tocado Por aquí a Son Que ya veis que está Por aquí de M88 Y básicamente Nos dan un sobre Por ahí de regalo Del tema de los de los futis De los de los futis Y demás Exactamente No sé si se ha pronunciado La pronunciación es así Creo que es futis Una cosa así Pero bueno Básicamente me tocó Sobre Son de extremo derecho Así que he sustituido Lo que sería A Mane Que le tenemos ahí De noveno Centro campista O Al final De jugador Sobrante Y tal He dicho Bueno Vamos a mano Para aquí a este Son Que no sube la media Y yo sabes que Son Es un jugador Que para mí Bastante completo Y por ahí está Y nada Jordi Alba Pues ya lo veis Jugador del Barça Super conocido Ya sabéis Titulado en el Barça De la lateral izquierdo Desde hace la vida Está en el top Uno de los mejores En la lateral izquierdo O en el top 3 Estando en el juego Como en la vida real Y un mega crack Ensema ahora que tenemos Por ahí a Piqué Pues nos va a dar Ahí una química Que te cagas Por el tema De ser los dos españoles Y ser los dos del Barça Así que me va a venir Bastante bien Y ya veis que Media no me he hecho De ritmo Y Piqué tiene Ser 95 de ritmo Que a lo mejor No tiene mucho ritmo Como tal Y se complementa La verdad que bastante bien Así que nada Como digo Bastante guay Y encima pasamos De un jugador De media 87 de oro A un jugador de 94 Que luego también Se esté sin vistas Aquí a lo que sería El equipo Ya veis que Concretamente Pues mira Ya por ejemplo Aquí solo tenemos Un jugador de oro Y otro jugador de oro Y por aquí tenemos Por aquí Estos jugadores O sea que Podríamos decir Que tenemos ya Más jugadores de tot E iconos mundiales O cartas especiales Que jugadores realmente de oro Y los jugadores de oro Pues ya veis que son Super buenos En plan Sergio Ramos Y historias de estas Así que tenemos Un equipazo de la hostia Vamos a empezar A jugar en lo que sería Esquad Battle Como digo Vamos a jugar Los cuatro partidos Si me da tiempo Jugaremos algo De lo que será De división rival Pero bueno Vamos a jugar El primer partido Ya ves que no estoy Contra un chaval De lo que será De Rusia Y tengo un equipo De menos 68 2 estrellas M de valoración 20 de química Básicamente bastante fácil Así que Vamos a jugar Contra lo que será De leyenda Bueno no es que sea fácil No es el equipo Más chetado del mundo Pero es la que os digo Vamos a jugar Con él En lo que será En dificultad leyenda Así que Lo que no tiene En química Lo que no tiene De valoración Lo que no tiene Nosotros por la dificultad Así que nada Veremos a ver que tal Y vamos a ver Si conseguimos Sacarnos lo que será Una victoria Que de falta me hace La verdad que Nos he enseñado Lo que sería El tema De como vamos En el juego Abate Lo del tema De por donde está La línea de corte No me acuerdo Ni siquiera En que división estoy Creo que estoy En división No sé si el IT3 Oro 1 Y diré Como es que estás En una división Tan baja Bueno entre comillas Porque digamos Que baja Para lo que Solo tener acostumbrado Que a estas alturas Otras semanas Por ejemplo Estamos en el IT2 O por ahí Y básicamente Es que estás En una semana dura O sea que No lo voy a negar O sea No estoy teniendo Nada de suerte O sea Pero cuando digo Nada es nada O sea He perdido una tanda De penaltis Que era increíble O sea Tiraba Para un lado Tiraba para el otro Me han parado Unos segundos penaltis Los penaltis Me los marcaban Que no he parado ninguno Y lo estoy tirándome Para el mismo lado Perdí una tanda De penaltis Como digo De la gente De rabia Porque al final Te paran todo Y te quedas conmisión En la hostia Encima de alguno Lo típico penalti Que es como un plan Se lo vas a tirar Y le da con el Pide O cualquier chorrada De estas Que tengas conmisión O bueno Si no me las paraba Ahí de chiripa O el típico Que se mete dentro Que sale así En plan en línea recta Y al final No dan el palo Ni nada Y no se llega a meter Y luego las paradas Del porteo Pues igual La debían hacer lado Pero no llegas ahí Prácticamente Le das con las puntas De los dedos Y no consigue Desviar la pelota Y bueno Al final También te imagina De que me metían A la contrario Y como digo Perdí una tanda De penaltis Un partido Que perdí el lunes Y el mundo Llevo dos partidos Perdidos Y luego el resto De partidos Es que la que os digo Estoy teniendo Muy mala suerte Porque a lo mejor En la gran mayoría No lo he mirado Pero por lo menos Ponemos que Yo creo que En todas las tandas O prácticamente En casi todas Me han tocado rivales Vamos a empezar De media de 80 Que no puedo jugar Contra ellos En una dificultad leyenda Tengo que jugar A lo mejor En clase mundial Luego Algunos Como digo Me han tocado Pues el típico Que te toca A media de 94 Que tiene por ahí 25 de química Y tal Y te lo meten ahí De primero Que te quedas convenciendo Bueno O sea Sabes O sea Por el 20 y pico De química Así que Así que ya os digo Que no tiene una suerte Y bueno Y luego Entre la suerte Y también como digo Que digamos El factor suerte Con el juego Y tal A la hora de jugar Por ejemplo Tanda de penaltis Y su historia de estas No se inclina La balanza a mi favor Pues la que os digo Que al final Pues hay veces Que es así Pero bueno Veremos a ver Que tal se nos da Como digo Este partido Y a ver si sobre todo Como digo Consigo muchos golos Porque falta nos hace La verdad que ya os digo Que al final Cuanto más goles Más puntos Y cuanto más puntos Pues al final Mejores recompensas Al final de la semana Que ya sabes que Como siempre El objetivo es recoger Las recompensas del IT1 Que veremos si somos capaces Que ya os digo Que al final nos las regalan Que ha habido Muchas semanas Que las hemos conseguido Concretamente La semana pasada Incluso me sobró puntos Porque llegué a conseguir Unos 60.000 puntos Una cosa así Que fue una barbaridad Porque a lo mejor Se quedan en la línea De corta En 43.000 Que estamos casi Más cerca de Lo que será Del top 100 Que de otra cosa ¿No? Así que nada Pero bueno Vamos a sacar Por aquí una tarjeta No le tienen No le tienen una alta estima O eso parecida Porque ya sabes Que le recibieron Estaban los videos En internet Y demás Pero bueno Le han recibido A Circo Ramos Y ya os digo Como yo que sé O sea Como la hostia Había gente ahí Que tal Que vamos Yo pocas veces Habré visto Que te vas a meter Ahí en un hotel Y te reciban De semejante manera ¿No? Pero bueno La verdad que No fue la leche También hay que tener ganas Porque ya os digo Que yo me pongo ahí A pensar Yo digo A ver Me voy a ir de vacaciones O sea Encima Te vas a ir a un hotel Que te va a costar una pasta Pues para ir a un país Que te tiene ahí Un poquito amenaza de muerte Como Como le amenazaron A Sergio Ramos Y demás Y a la familia Y tal Pues ir con tu familia A un hotel En un país Que no te tienen En muy alta estima Pues yo desde luego No habría ido Pues si uno es futbolista Que tiene esa cena Ahí está a otro lado Pues como digo Yo desde luego No habría No habría ido a Egipto Y vamos Mucho menos que es un país Que para mí No es muy seguro Ya de por sí Y luego O en la que digo Si te tienen ganas Yo desde luego no habría ido Pero aún me lo recibe Uno que flipa Y el hotel Pues ya sabes que De la hostia Y luego también Una de las cosas Que se le ha criticado Mucho a Sergio Ramos Que ya sabes Que ha subido videos Por ahí En las vacaciones Y tal Haciendo deporte de riesgo Que se puede haber Perfectamente lesionado Y tal Pero ha tenido suerte Y una de las cosas Que se le ha criticado Mucho Que ha subido un video Y ya sabes Que los futbolistas Pues al final Seguen entrenando En las vacaciones Y demás Y una de las cosas Que estaba haciendo Es hacer carreras Ahí Pero en el borde De la piscina O sea En una piscina Que no es Ni de No hay césped Ni nada O sea En el típico borde De la persona Que siempre te dice El típico socorrista Oye no corra Hasta el que te abre La cabeza Pues Sergio Ramos Pon ahí Corriendo Que se podía haber Caído perfectamente A la piscina Y de todo Así que desde luego Una vacaciones De Sergio Ramos La verdad Que bueno Que bastante Bastante Centra Y tú Entre que casi Se va a China Y luego Las vacaciones Que ha tenido Y demás La verdad Que Meten un verano Que vamos Para flipar Pero bueno Normalmente Por ahí Un pase largo Que vamos Desde luego Ya un veranito Que la que os digo O sea Entre la pedazo Voda que lleva El que se ha ido De vacaciones A cuantos sitios Y ahora otro más O sea Desde luego No me da Es que vacaciones Se está pimblando Pero bueno Me tengo Para quien pase Ahí delante A ver si conseguimos Ahí el primer gol Y ya está 1-0 La jugada Sabía que era de gol O sea Yo estaba ahí Que a lo mejor Nos pitaban El fuera del juego Pero la verdad Que estaba Al final Si a las típicas jugadas De que tú le das el pase Y si pitaban En fuera del juego Pues mira Lo que hay Pues si seguimos Corriendo con el otro Lo tenemos ya Muy complicado Porque desde ahí Desde el otro ángulo Con el otro jugador Lo teníamos muy complicado Pero bueno Pero bueno Vamos a intentar A ver si se mete Uno por el medio Y le metemos Aquí el segundo Así que Le meto con un 2-0 Dos jugadas O sea Le he metido el gol Ha sacado de centro Se la ha quitado Y gol ahí con Abumillan Que la verdad Que bastante bien Que yo tengo También pensado Que puede ser Que vuelva Lo que sería También Abumillan A lo que sería A la liga alemana He visto por ahí Alguna noticia Que hay algún rumor Y tal Yo espero que no Espero que continúe en el Arsenal Pero ya sabes Que el Bayern de Múnich Se ha ido Ribery Se ha ido Robben Y yo tengo Mis dudas Sinceramente De que De que no tenga Que fichar A un jugador Y permane a top Porque siempre se habla ¿No? Es que se va a ir Neymar Al Paris Saint Germain Al revés Se quiere ir del Paris Saint Germain Al Barça O al Madrid O lo que sea Y es que el Bayern de Múnich Ya sabes Que tiene bastante pasta Y se le van a ir Dos jugadores Que como un poco Va a ser Neymar Que fichar A otros dos Como comprenderéis Para simplemente Esas plazas Y es muy raro Que no entre A lo mejor Él ha pujado Por Neymar O lo que sea Que Neymar No se quiere ir Al Bayern de Múnich Pero al final Si no le va a pagar El Madrid No le va a pagar El Barça Pues al final Yo creo que peor Que en Francia No creo que esté En Alemania Que puede ser que sí ¿Sabes? Pero bueno Sabes que se iría A lo mejor A otro equipo Que no tiene En Alemania Sabes que tampoco Tiene cláusulas De rescisión Y tal Y eso también Es la hostia Porque sabes Yo pienso Que debería ser ilegal O por lo menos En España Por ejemplo Lo que se está hablando Con el tema De Griezmann Y tal Que sabes que se le ha criticado Mucho El tema De que al final Le baja Lo que sería La cláusula De 200 millones A 125 Que si es un vendido Que se va a ir al Barça No sé qué Y tal Que eso al final La que os digo El primer culpable De eso Es el Atlético De Madrid Que ha permitido Que después de un año Bajaran la cláusula Así que no es lo habitual Teniendo como digo Varios años De contrato Y tal No te suele bajar En el último Y tal O sea que si es una cosa Que no debería haber permitido El Atlético De Madrid Pela que os digo Por lo menos Sabes que el jugador Te cuesta 125 A lo mejor Luego puede negociar Para que cueste 120 110 No sé qué Y tal Pero Sabes lo que te va a costar El jugador O sea al final Tú no vas a fichar A un jugador Yo que sé Como Mbappé O Nimar O tal O sea al final Es el precio Que te queda poner El jeque Y según le venga O sea es que No sé La verdad que desde luego Yo creo que debería ser En ese sentido ilegal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver El mutuo vamos 3-0 Yo digo que es una dificultad Leyenda Estamos controlando El tío es de Rusia Y al final Pues el equipo Pues no es el mejor Pero bueno Me meto por ahí Lo que será un tiro Más en largo Ya sabes que por ejemplo Equipos A lo mejor No de fútbol Masculino Pero equipo de fútbol Femenino Estados Unidos Ya sabes que se enfrentó Contra España Le han eliminado Y están en la final Diréis que opinas Pues que al final Estados Unidos A poco que haya jugado Al camino y tal Ya sabes que Allen Morgan Es la hostia Ya sabes que también Se la ha criticado Bueno sabes que hizo El gestito este De metí un gol Y se puso a beberte Y diréis ¿Por qué lo hizo? Pues no tengo ni idea Pero vamos Desde luego Es lo típico Que sabes que vas a hacer Y con el tema Estados Unidos Inglaterra y tal Sabes que va a joder O sea Porque ya sabes Que son países Afinal Que son amigos Tal Pero siempre hay Esa red en silla ¿No? Porque ya sabes Que los que hay Estudio de historia Y tal El tema que se tienen ahí Lo de Lo britán Y tal Hacer ese gesto Pues bueno Pues él Líalo un poquito Así que nada Una pedazo de jugadores De la hostia Pero vamos Que se la juega también Que flipa ¿No? Así que nada Vamos a hacer la que os digo Que al final Yo creo que en un futuro Revolucionará el tema Del fútbol Y quitarán lo del tema De octavos Cuartos de final Y tal Y lo harán un poquito Como los eSports De Gunner Bracket Luzer Bracket Y demás Pues ya sabes Que al final Pues es la que os digo España Ha perdido contra Estados Unidos Y a lo mejor Imagina que gana En el mundial De Estados Unidos Está claro Que si a lo mejor España no se hubiera Enfrentado En octavos de final Contra Estados Unidos Pues a lo mejor Habría llegado Hasta semifinales A lo mejor Incluso hasta la final Y tal O sea que estamos A la media siempre Que bueno Pues es una pena Que es por ejemplo Pues Para El fútbol masculino Pues lo que le ha podido pasar Por ejemplo A Paris Saint Germain Que una de las cosas Que se le ha criticado Es que ficharon a Mbappé Ficharon a Nismar Y no pasan de octavos Pero también ha habido Ahí algún año Que se ha enfrentado Contra el Madrid Y demás Así que bueno Ya sabes que al final Esto de los brackets Como están Sabes que en mi opinión Lo deberían de hacer Como en los E-Sport En los E-Sport Pues al final Hay el típico bracket De cuarto de final Octavos y tal Pero te permiten Verder un partido Y pasarías al loser bracket Y si llegas a la final Del loser bracket Te enfrentas contra Lo que sería Contra el de winner bracket Y ya sabes que Tienes que ganarle Dos finales O sea realmente Pues tendrías como Una derrota De comodín Que esto Al final pues Lo que fomenta Es que al final Si te enfrentas Contra el mejor equipo Pues al final Por lo menos Llegas hasta la final No quedas ahí De paraguillita De no man eliminar En octavo Y a lo mejor Te merecerías Estar en semifinales O la final Pero bueno Es lo que hay Ya sabes que al final No lo van a modificar Por lo menos a corto plazo Y es lo que hay Así que nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presidio Minuto 64 Nos está costando Meter goles En lo que sería La segunda parte Pero bueno Es lo que os digo Es lo normal Al final ya sabes Que es una dificultad alta Y que la tercera parte Vamos En la tercera parte La primera parte Nos ha pasado un poco Al principio Que al final Al principio De lo que sería De la primera parte No hemos metido goles Y luego Según la vida avanzada No hemos metido Varios goles Y demás Así que ya os digo Que sea un parecido Pues el equipo El suyo Cuando está a tope de energía Y tal O cuando están descansados Cuando hemos empezado el partido Están súper descansados Y ahora al final Le descanse entre primera y segunda parte Pues si le nota que al final Pues bueno Pues Pues cuesta Jugar contra él Pero según parece Yo creo que cuando Que cuando deje de De tener tanta energía De los jugadores Yo creo que a uno más Vamos a marcar Sacar por ahí Una tarjeta amarilla A Juan Rodríguez Y básicamente Pues lanzar una tarjeta amarilla Yo creo que Por hacer falta al portero Pero bueno Al final Estas tarjetas amarillas Ahí adelanteros Y tal Estamos en las mesas Que os digo siempre Me da igual No me vale En ese sentido Para nada Pues son jugadores Que al final No van a influir En el juego A nivel de hacer faltas O cualquier tipo De historia de estas Así que al final Me dan un poquillo igual Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo de presión Vamos con un 49 51% Sabes que Como siempre Perdiendo en posesión Pero la código De un 49% De un 51% Más o menos Tenemos el mismo Porcentaje de posesión Así que es lo que hay Pero la función Se la código O sea al final Como en las estadísticas Siempre estamos Con el tema De los tiros Con el tema De todo esto Ya os digo que a fin A mi lo importante Es que Metas más goles Que el rival Que es lo que se basa Al fútbol O sea tú puedes jugar Como el culo Tú puedes perder En posesión Puedes tirar Yo que sé Tres veces A portería Pero lo importante Es que metas Más goles Que el rival Da igual O sea Ya os digo Pero bueno Yo sé que hay mucha gente Que dice No es que el rival Te ha tirado mal No es que el rival Ha tenido mal la pelota Pero luego Quien gana El que ha tirado más veces O el que ha metido más goles El que ha metido más goles Pues prefiero En ese sentido Meter más goles Pero bueno La verdad que estadísticamente También en la que os digo Que sea muy común Miren Porque si tienes mucha posesión Pero no has hecho goles O sea Al final has tenido la pelota Para nada Y lo de tirar Es la que os digo Si tiras 60.000 veces Pero no metes un gol Pues al final Dices vale Si ajena No sé cuántas jugadas De tirar Pero no metes un gol Habrá que ver Las veces que he tirado Si ha sido entre los tres palos Si ha sido fuera Si ha sido desde fuera del área O tal Sin hueco prácticamente Si le ha conseguido dar un jugador Si me han salido tiros flojos Al final Tienes que ver también El tema de No he metido goles Pues bueno Pues al final También habré tirado Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquito de presión Minuto 82 Vamos a ver Que hay que intentar Llevarnos la victoria Y en la que os digo De momento Lo estamos haciendo La verdad que bastante bien Así que nada Lo único que me ha quedado Pues ya os digo La gana de meterle algún gol más En la segunda parte Que de momento hay tiempo Para meterle algún gol más Y tal Pero vamos La verdad que De pasar de la primera parte De meterle tres goles A no ser capaz Ni meterle Ni uno Lo que sería en esta parte La verdad que me parece increíble Pero bueno Se han metido por aquí Un pase largo Pero bueno Son cosas que al final En la que os digo siempre O sea Al final Nunca se sabe Pero bueno Desde luego se han cerrado atrás No ha sido tan fácil Y no ha sido tan fácil Generarle huecos Sobre todo No ha podido No ha podido salir Al contraataque Y meterle un gol Como por ejemplo Metido con Con agua millán O lo que sea O sea que al final La verdad que no tiene En ese sentido suerte Pero bueno No hemos metido por ahí Un tiro Se sale la pelota afuera Vamos a ver Este no es el que lanza La tarjeta amarilla Pero bueno Al segundo Con ahí un pase largo De hacerle una jugada En velocidad Solo podemos hacer daño En jugada de esta O sea al final De irnos por velocidad Y poco más Si tiro creo que Él tenía 10 Y yo tengo 5 O sea que al final Pues si tiro 5 veces Si he metido 3 goles Pues bueno O sea al final Él ha tirado 10 Nos ha hablado en ocasiones De tiro Estamos en la media siempre Tengo ocasiones De efectividad Del 100% O sea más del 50% Que es una barbaridad Eso quiere decir Que cada dos tiros Que marco Vamos cada dos tiros Uno de gol O sea que es una barbaridad No está nada mal Vamos a meter por ahí En pasar a ella a la izquierda Y nada No he llegado a lo que será De mi jugador Así que al final Nos terminamos llevando Lo que será la victoria Que no está nada mal Como digo Es una victoria 3-0 Nos van a dar bastantes puntos Ahora vamos a mirar Todo el tema De cómo estoy La línea de corte Y demás Nos dan 2044 puntos Y estoy en el IT3 Pues no me lo esperaba Ya veo que Como últimamente Estoy partiendo Todo el rato De lo que será De división de Euro 1 No me lo esperaba Pero está claro que La verdad que estamos Bastante altos Y nada Ya veis que de momento Tenemos 17.095 puntos Que no está nada mal Hay que llegar a lo que será El IT1 Que está en 19.000 De la izquierda Es capaz de pisarle Lo que sería En lo que sería En este partido Digo en este partido En esta tanda Pues la verdad que sí Ya sabes que quedan Tres partidos pendientes Más o menos Tenemos que sacarnos De media Unos 2.000 puntos Por lo que será Por partido Así que sí que sería capaz De sacarme en ese sentido Lo que sería Yo creo que tres victorias Aquí Y llegar a lo que sería Al IT1 Pero estamos hablando Siempre de la que os digo O sea Ya veis Aquí se me planta Un tío de media 91 Con 86 de química Y mira el equipo que tiene O sea es que Tú ves ahora mismo El último Y ves este Y dices Es que tiene más media Este y tal Que es lo que os digo Que no estoy teniendo Nada de su fuerte Lo que sería A nivel de tandas Y en ese momento Contra un tío Que se llama Gamer no sé qué Que Gamer no sabes Que es jugador en inglés Pero que os digo Se me planta por aquí Un tío de De vete tú a saber De qué país Porque el Kawai este Diréis ¿Dónde está? No tengo ni idea A ver O sea es como una especie De isla Pero a mí me decís Exactamente en qué lugar Del planeta está este país Y no tengo ni idea Llegará el típico Que dirá Es que eres un inculto No sé qué y tal Que te pasa la vida Juego en Adapley Pues sinceramente Estos países Yo creo que vas por la calle Te coges un micro Y vas diciendo ¿Dónde está Kawai? Eh O Kawai es un país Por aquí Por España Te vas a una universidad Y no tengo ni puta idea O sea Te vas a medicina O cualquier sitio de estos Y no tengo ni idea Ya os lo digo Así que nada Pero bueno Tienen por aquí a Bombeyan En Mappé Eusebio este Tienen también por aquí Lo sería A A este Tiene al Bamba Este Que se ha puesto muy de moda Se ha puesto un tot Y demás Pero Tienen por aquí a Fabinho También Tienen por aquí a Marcelo Tienen por aquí a Varane Tiene a lo que sería Aquí el Inic A Cancelo Tiene a Neuer Es que tiene aquí Tiene a Maez Van Dijk Sánchez Kimmich Lanford Tiene a Griezmann Y tiene a Reus Es que prácticamente O sea Tienen jugadores De no sé cuántas Mil millones de ligas Y es que no veas Cómo le cuadra A la química Tiene buena formación Al final Y tiene muy buenos jugadores O sea Al final Y de muchas ligas Va a debutar por fin Jordi Alba Que también me he puesto A comentar ahí otras cosas Y tal Pero al final Oye que hemos fichado A Jordi Alba Tot Que no está nada mal Un jugador de media de 94 Veremos a ver qué tal Que va a debutar En lo que será En este partido Y va a debutar en directo O sea Que no está nada mal Pero como digo Un jugadorazo de la hostia Que veremos a ver qué tal Se nos da con él Pero vamos Tiene que notarse La verdad chicos O sea Ya os digo que al final De subir una media de 87 A subir a una media de 94 Se tiene que notar un montón A ser un jugador Y luego está claro Que vendemos su versión De lo que será de oro Nos sacaremos un dinerito Y a ver si entre Vender lo que será Su versión de oro Vender lo que será Sánchez Y las recompensas De División Rival Y del IT1 De Bueno O sea Del IT1 De juego a tel La siguiente semana Lo que pueda recaudar Por lo menos Nos podemos fichar A un jugador Que otro Miraré A ver el Freezer este Exactamente A ver Por qué no está Su versión y tal Miraré a ver Si es cosa mía Si es cosa mía Pero ya os digo Que ya sabes Que utilizo una página En tema de creación De plantillas Y todo esto Y me pone la página Que cuesta 220.000 monedas Que lo miro antes Va a ser el streaming Y es muy raro En ese sentido Que no haya Ninguna versión De Freezer En todo FIFA Puede ser a lo mejor Que por lo que sea Vamos a dar con un momento Que todas las versiones De Freezer Estuvieran vendidas Me digo que es un jugador Que bueno Si no viene Pues no pasa nada Vendrá otro Pero la verdad Que me deja En ese sentido Un poco loco Y nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Intentar llevarnos Como digo La victoria Que va a ser Un partido Super duro Porque tiene De los mejores jugadores Que hay en el mundo Porque ahora mismo Se habla mucho De Vinicius Se habla mucho De Mbappé Y ahora que os digo Que Mbappé De momento Puede ser que en un futuro Le pase Algo así como Cristiano Que al final Cristiano Sabes que empezó En la banda Como tal El extremo izquierdo Y demás Y luego ya sabes Que hubo un tiempo Que al final Físico No lo ha acompañado Al final Es una velocidad Que te caga La que tiene Y tal Sabes que También ha estado En las vacaciones Que ha estado Ahí entrenando Y demás Sabes que ha estado Ahí en Portugal Entrenando con un velocista Y tal De Portugal Y al final Sale ahí entrenando Y tal Y tiene una velocidad Que lo flipas Pero al final De la que os digo O sea Tiene ya 34 años Ya en la siguiente temporada Va a cumplir El 35 Que veremos A ver hasta que punto Puedes seguir A un nivel Tan top De Tan top De lo que será De forma física Y demás O sea Ahí jugando en equipos Como Diego Como la Juventus Estando ahí De delantero Titular indiscutible Veremos Pero bueno Vamos a meter por aquí Un pase por aquí Al medio Una vez que ha bajado Pues se permea de goles El año pasado Y a lo mejor El siguiente Pues va a bajar también Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Se va a meter por aquí Por la parte del medio Nos mete por ahí Un pase Vamos a ver aquí Normalmente intentar Liar con el Eusebio Este El Eusebio Este lo voy a mirar Porque a nivel De iconos mundiales O toca mucho O yo no sé exactamente Por qué Pero lo tiene un montonazo De gente O sea que Una de dos O en calidad Pero se está bastante bien O toca mucho En sobres O yo que sé O lo regalaban Y no me he enterado Pero bueno Lo tienen un montonazo De gente Y ya os digo Que no sé O sea está ahí En el centro del campo Es una media de 94 Que ya sabes Que al final Centro campistas Y tal Nunca no viene más Centro campistas De iconos mundiales Y tengo que estar Enojeada Que puede ser A lo mejor Que por lo que sea Cuesta una pasta Y super famoso Y tal Pero yo la verdad Que es un icono mundial Una leyenda Que no conozco de nada O sea no me preguntéis Exactamente En qué equipo He jugado y tal Porque ya os digo Que no tengo Ni idea Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Si no está Me he metido Por aquí Por el medio Se la pasa Por aquí A Fabinho Que esa mujer Le tiene De versión De la champion Y bueno La verdad Que tengo Bastante ganas Con algún Que otro jugador De versión De la champion De campeón Y la verdad Que tengo La verdad Que bastante ganas Van a sacar Por aquí Una tarjera Manilla Y es super importante Porque sabes Que al final El centro defensivo Es el que tiene Que hacer un poquillo Más El trabajo Sucio Digamos Y la hostia Al final Lo que sería El sacarle una tarjeta amarilla Es super importante Por ejemplo Una de las cosas Que por ejemplo Condiciona mucho A equipos importantes Pues yo que sé El Barça Por ejemplo Si le sacan Una tarjeta amarilla Busquets Es una putada A gente como Por ejemplo En el Madrid A Casemiro Es una putada Por ejemplo Entonces La verdad Que está bastante bien Y vamos a ver O sea Eso desde luego Condiciona que Por lo menos Sea más complicado En el sentido De que no defienda Es un jugador Que ya veo Que es Fabinho De media 91 O sea No le voy a afectar O sea Por ejemplo O sea Puede ser que a lo mejor Venga Van Dijk De lo que será De versión de la Champions De campeones Y tal O algún jugador En plan así Fabinho no Porque Hay una versión De Fernandinho De Manchester City Ya sabes que Lo verás el niño Pues al final Quitando Neymar Todo lo demás Ya sabes que Robinho Ronaldinho Y demás O sea Que al final Te tienes que llamar el niño Pero concretamente Fernandinho Que ya sabes que sería El medio centro defensivo De Manchester City Tiene una versión De Tot De 93 Que me gustaría Fichar la verdad Y veremos a ver Que tal Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquito De presión Y la que os digo Me gustaría Fichar y tener más media Y la verdad que Fabinho está bien Pero Fernandinho Pero Fernandinho Sabes que Me ha gustado En ese sentido Y nada Y lo que hay Pero vamos Que son los jugadores Que están bastante bien Y San Margo Una buena temporada Yo creo que La temporada que viene Le pondrán A un nivel Por lo menos alto O sea En plan de media 85 Una cosa así Por lo menos Le deberán de poner Y la verdad Que es bastante bien Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquito De presión Pero bueno Veremos a ver Que premia más Si el tema De que Fabinho Por ejemplo Ha ganado La Champions O el tema De que Al final Fernandinho Ha ganado Lo que sería La Liga La Premier O sea Veremos a ver Que A que jugador Premia más Lo que sería La FIFA Pero bueno Vamos a meter por ahí Un tiro Y vamos a ver Y es un partido Super complicado La que os digo O sea Pero nada El tema de la media El tema de la que Todo esto Influye muchísimo O sea Ya sabes Que hemos pasado De un equipo De media Baja Y tal Con mala valoración Mala química Y demás Pasamos aquí Este equipo Bajamos la dificultad Y ya ves que estamos jugando Como una dificultad Más alta Que lo que sería En el partido anterior Y realmente Es al revés Estamos jugando En una dificultad Más fácil Pero bueno A nivel de Lo que será De valoración Química Y todo esto Nos subimos un tono En lo que sería La dificultad Y es lo que tiene Pero bueno O sea Mito por aquí Un pase ahí A la derecha Vamos a intentar Pillar aquí Con mi jugador Mientras regatea Por aquí A su jugador Que nada Me la termina quitando Sé con qué Me la ha quitado Con Marcelo Creo No me acuerdo Que versión De Marcelo Tire Creo que era La de oro La versión Un toty Pero bueno No toty Pero bueno Tampoco Tampoco Crezca He hecho Mucho Lloria Alba Digamos Que lo único Más malo Que tiene Es la estatura La verdad Que es bastante bajito Pero bueno Es el típico Pues bueno Pues el típico Bajito Que siempre tienes En clase Que es una flecha Pues el típico Pero bueno Tengo un tiro Ahí en el larguero Primer aviso Y yo creo Que primer tiro En todo el partido Pero bueno Vamos ahí En el larguero Que es prácticamente Gol Le hacen ahí una porrita al árbitro Y diréis, ¿por qué? Porque el árbitro siempre está en medio O sea, lo que me molesta Ya sabéis que también tienen ahí una aliada Con Argentina y el tema de los del VAR Y tal, diréis, ¿qué opinas de los del VAR? Pues que al final estamos en la media siempre Yo dije en su momento que tú puedes poner 80.000 cámaras, tú puedes poner 80.000 árbitros, tú puedes poner Todo lo que quieras, que siempre Si hay un humano detrás Al final te da igual Porque te da igual, sabes la realidad O sea, al final tú puedes poner, mejorar El fútbol a nivel tecnológico Lo que quieras, que al final si la decisión No la va a tomar una máquina, la va a tomar un ser humano Pues ya sabemos cómo va a terminar Y luego si encima No hay determinadas jugadas que lo obligan Porque yo ahora Una de las cosas que yo cambiaría del VAR Es que el del VAR, el que está sentado Dijera al árbitro, oye, que tienes que ir a ver esta jugada Ya está, y que fuera Realmente, o sea, no de Oye, deberías ir a ver esta jugada Y tal, y si quiere el árbitro de campo va O no va Debería llegar uno Y decir, oye, vas a ver esta jugada Y ya está O sea, y que lo obligaran a Que lo obligaran a acercarse Porque lo que yo considero Es que muchas veces Es como, pues bueno Depende de De lo que sería Del árbitro de campo El acercarse o no A lo que sería el VAR Y es como, pues bueno Pues si la han pagado por ahí Que diréis, ¿qué opinas Que la habrán pagado? Pues yo opino que al final Ya sabes que en Latinoamérica Posee mucha corrupción En general En el fútbol hay Mucha corrupción Y yo sinceramente Como llevo el partido y tal Pues flipas Pero bueno La verdad que Brasil también Debería, yo creo De haber hecho más Porque al final Un partido en el que ganas Pues al final Por eso Flipas Si uno de los goles Viene de De una jugada En la que podrían haber pitado penalti Si van a haber pitado penalti No se habría generado la jugada Entonces O sea, yo desde luego Brasil han ganado Y todos los que queráis Pasan a la final Pero yo opino Que podría haber hecho bastante más Y al general Pues al final Tampoco que hayan hecho Muy buenas cosas Como para quejarse O sea, al final Bueno, es que los penaltis Habrían conseguido empatar Incluso ganar y tal Con la jugada Que os comento Pero es la que os digo O sea, al final Tampoco han hecho Una buena Copa América Y demás O sea, que tarde o temprano Iban a caer eliminados Porque no lo estaban haciendo bien Y al final No No se hace las cosas bien Y consiguen ganar una Copa Y tal Pues al final No se cambien las cosas Y está claro que desde luego En la selección de Argentina Van a tener que cambiar Bastante las cosillas Pero bueno Seguirá haciendo un poquillo de presión Se mete por ahí Por la parte de la derecha Voy a intentar meter ahí Un tiro Y vamos a ver No la paramos de mucho bien Con lo que será Con los jugadores No me voy a intentar centrar Nos pasa aquí Con lo que será Con Joan Cancelo Que tiene lo mejor Lateral de derecho O lateral de derecho Revelación Es que por un lado Tiene por ahí Lo que sería A Cancelo Luego también tiene A Kimmich Que fue lateral de derecho Revelación Del año pasado Por ahí un tiro Si se le ha pelotado fuera En el mundo Pues ya veis la cantidad De tiros que lleva Hela con Con Abomillán Que lleva 5 Y yo llevo 2 Con Sané No se como eran los tiros globales Pero yo creo que me está tirando Más él que yo O sea, desde luego Está teniendo mala pelota El que yo Bueno Esto al final Es trabajarse una jugada Y al final Intenta conseguir Meterle un gol Y llevarnos la victoria Que el mundo Con 1-0 Que estaba muy Muy complicado Al final Es un partido Que si ganamos Puede ser el típico Que o le ganamos Por 1-0 O los penaltis O alguna cosa de estas Porque ya digo Que es muy Muy complicado Que conseguimos Llevarnos la victoria O sea Por un montón De hacer goles Y tal Debería de cambiar Esto mucho De cara al final Pero bueno Lo meto por ahí un tiro Se sale la pelota afuera Lo meto por ahí un tirito Con Eusebio este Y luego también la carta Es que muchas veces Me hace gracia Porque de la carta A como se le ve En plan De leyenda y tal Y luego tonalidad De pil y tal O sea Algunos celográficos De FIFA Flipas O sea Sinceramente Pero bueno Vamos a poner por ahí Un pase ahí A la parte del medio A ver Vamos a meter a ver Si conseguimos Meterle ahí un tiro Pero vamos Que ni de coña ¿No? Se mete aquí Con el que será Con el defensa Vamos a hacernos Bastante presión Así poco a poco Seguimos Meterle ahí Un golito Pero no Vamos a meter por ahí La perna Despejar la pelota Algo también me da rabia Pues esto Al final Le despeja la pelota Y en plan así Porque yo desde luego Ya sabes que es De los que prefiero Despejar para adelante Y bueno Ya sabéis lo que hay Pero bueno Metemos para ahí un tiro Se la paraba Bastante bien Lo que sería Su portero Me meto por ahí Un pase largo Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Se me intenta Meter por ahí Por la derecha Y nada Me voy a intentar Meter ahí un centro Bueno Se me va a llevar ahí La pelota Hasta afuera Vamos a ver Está empeñado En sacarlo todo el rato Por la parte de la izquierda La verdad Se está sacando ahí Mucho la pelota afuera Y no sé exactamente Por qué Pero vamos Me está encerrando un poquito De por la banda a la izquierda Y consiguiendo a lo mejor Hacer el cambio De circulación de balón A lo mejor A la otra banda Pues se me está encerrando A bloquear la otra banda Porque luego también Es por la que la ataca Así que No sé Pero bueno Meto por ahí un tiro Se me va a fuera Y es la que odio Yo no estoy consiguiendo tirar Sabéis que tiene por ahí A Benítez Se me ha visto por ahí En Mbappé Nos van a sacar por ahí A Griezmann Y ya sabéis que Benítez Pues bueno Pues un jugador Vamos Un entrenador Que ya sabéis Que entrenó al Valencia Que ya sabéis que equipo De la Liga Santander Pero vamos En la que odio Que con entrenar En Madrid Pues ya sabéis Como se fue Y demás Y bueno Pues Mi opinión Es que desde luego No es un buen entrenador Ha estado creo que Es en el Crystal Palace O en un equipo de estos Ya sabéis que Dentro de los entrenadores Españoles Ya sabéis que no es top Dentro de los entrenadores Mundiales Tampoco Así que yo creo que al final Es un entrenador Que bueno Que no ha dado Mucho más de sí Y es lo que hay Yo creo que es un poquito También por el Por el carácter La verdad Porque si Dan Al final Ves un tío diferente Pero con Benítez Ves como un tío ahí Como bueno Pues derrotado ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Una pierna Otro pase por aquí Al medio Bueno Se sale la pelota afuera Vamos a intentar Conseguir Meterle en plan A un gol más Y lo vamos a intentar Meter por aquí Por la parte del medio Vamos a hacer por aquí Este Vamos a hacer por aquí Ahí al grupo Vamos a meter por ahí La pierna Y vuelvo a sacar la pelota Por la banda esta Que es la que digo Está en ese sentido Empeñado Pero bueno Vamos a hacer por ahí Unos cuantos cambios Ya sabéis que los cambios Pues al final Lo meto por ahí a Maes Que le tiene de versión De 88 creo Lo meto por ahí a Griezmann Que le tiene de versión De 92 Y la que os digo Que los jugadores Que salen No son malos Pero los que entran Tampoco son malos Si entran a final A tope de energías Y tal Eso se va a notar bastante Pero bueno Lo meto por ahí un tiro Y la que os digo Y este es que está Empatado en media Que luego realmente Tiene por ahí jugadores Que habría que ver ¿Sabes? Pero bueno Que realmente está ahí Empatado en media Entonces hay que hacer Un poquito de presión Pero de todas formas Yo creo que su equipo Cuesta mucho más que el mío Pues el Griezmann De la champion El segundo costará Pero bueno Puede costar bastante pasta O costará mejor Un millón de monedas Y no más Pero bueno Tengo por aquí la pierna Paso por aquí a este Al medio Vamos a seguir Hacer un poquito de presión Meto por ahí un tiro Se la para bastante Que lo que será De mi jugador Paso por aquí el largo La pasamos aquí A este que está Ahí en el medio Y vamos a seguir Hacer un poquito de presión Tengo que meter ahí un tiro Tengo la pierna Paso por aquí A este al medio Y a ver Vamos a poner aquí Un poquito aquí a este Se la para bastante bien Lo que sería A su portero Vamos a tirar un pase largo Vamos a seguir Hacer un poquito de presión Pero bueno Nada Y como digo chicos Nos vamos a tener que ir A la prórroga O sea No nos queda otra La verdad que En ese sentido Es complicado Porque no va ganando En posesión Está haciendo un partido Difícil Y es que Es bastante complicado Yo digo que al final Nos ha metido un equipo De media de 91 Que está muy al nivel Y este La que os digo Pues típico equipo De últimamente De esta semana Que vamos a ir A la tanda de penaltis Y luego ya ver Lo que hacemos Es la tanda de penaltis Pero bueno Íltimamente Como están saliendo Las cosas y tal Es que lo más seguro Es que nos tengo que ir A la tanda de penaltis Y no nos quede otra Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión A ver Vamos a intentar Meter un tiro Se sale la pelota afuera Vamos para aquí Un pase largo A ver si la conseguimos Pillar con un jugador No se está haciendo Ahí un poquillo De presión Se la pasa Para aquí a Reus Que Reus también Creo que le tenía En el banquillo Y lo ha sacado ahora En No me acuerdo En que momento Pero bueno Que los cambios Han sido Madre Griezmann Y Reus Para todos cambios Ofensivos Jugadores que teóricamente Pueden jugar A nivel ofensivo Pues ya sabes Que Reus también Pueden jugar Mesen de izquierda Mesen de ofensivo Y tal Son jugadores Muy parecidos Los que han sacado Bueno la verdad Que todos podían jugar Perfectamente Tanto por la banda Como por lo que sería Por la parte de arriba A lo mejor el único Más diferente Es Maez Que Maez La verdad Que no le veo Juego mucho De delantero Pero bueno Vamos a ver Nuevamente por ahí Un pase adelante La paraba bastante bien Lo que serían Mis jugadores Vamos a intentar abrir Aquí por la parte De la derecha Tenemos por aquí Un pase Vamos a intentar abrir Aquí por la parte De la izquierda Vamos a poner aquí En corto a este Y tirito Se han parado bastante bien En portero Nos han abierto Bien los delanteros Y luego de portero Ya sabes que tiene Anoyo Pues al final Un portero altísimo Y muy bueno O sea que al final Está claro que Es complicado Meterle un tiro Y hay que asegurarse Mucho a la hora De meter el tiro Mucho hueco Y demás Y al final No tenemos el mejor De los ángulos El tío tampoco Ha ido con una fuerza Increíble Y al final Pues ha pasado Por lo que ha pasado Pero bueno Tenemos por ahí Un pase Ha pillado por ahí Bastante bien Lo que será Su jugador Y esto ya Se va ahí Lo más seguro Que a penalti Esperamos O sea No sé que ocurra Una desgracia Me meta un gol En alguna jugada Y tal La verdad Yo no creo Que sea capaz De meter un gol A él La verdad Porque de momento Por como está jugando A nivel defensivo Y tal Lo veo Lo veo muy complicado Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Lo meto por ahí En pase largo Y vamos a ver Nos toca jugar La segunda parte De la prórroga Y veremos Pero bueno Yo digo que Yo ya voy mentalizado En que esto va a ir a penaltis O sea Pero voy mentalizado 100% Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Si no te abrí Por la parte de la derecha No meto por ahí En pase adelante Y a ver He intentado abrir aquí Por la parte de la izquierda Vamos por ahí Lo que sería La pierna Otro pase por aquí A la parte de delante Se mete por aquí Nosotros la pierna Y vamos a ver Y tirir Esa la parano Y el que no llega Al final es que llega A todos los lados Es que al final Es altísimo O sea Se tira Y a lo mejor Aunque sea alto Y tal Que al final No tiene una agilidad Yo creo que A ver No es mal portero Y tal Yo creo que ya Al final también Se ha lesionado Y demás Y no ha tenido Últimamente Las mejores Temporadas A nivel de regularidad Y eso es que Luego también El debate De que como está Terrestrión Por ahí Portero alemán Y demás Es que Está ahí un poquillo Discutirá su titular Por ejemplo En Alemania Y demás Entonces No sé Pero vamos Que Ya os digo Que a lo mejor No está en su mejor nivel Pero si es un portero Y permator A ver Ha pasado De ser A lo mejor Un portero Que a lo mejor Yo creo que era El mejor Del mundo Junto con DGA O el mejor Del juego Yo creo que A lo mejor En jugos anteri Ya pasaba Ahí A un escalón Un pelín Por de abajo Pero vamos a seguir Que es un portero De la hostia Y vamos Es una locura Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a intentar A ver Si le metemos Para aquí La perna Otro cosa Para ahí Para adelante Se me hace En el jugador Que está súper bien Y si porque Se está alicionado Yo creo que Al final Se preforce Un poquito De la perro Y demás Pero bueno Jugador que hace Nada Pues no da El pase Como no lo da Un jugador Menos ahí No es En el plan Para jugar Bien Y espero Que no sea nada No sé exactamente Que jugador Se me ha lesionado Pero bueno A ver que este No sé por aquí Pase sin un tipo De problema Y vamos a ver Pero bueno Tenemos por aquí Un jugador Creo que El que Se me ha lesionado Creo que ha sido Sterling No Se me ha lesionado Canales Pues Canales Desde luego Se lesiona bastante O sea Es un jugador Que la verdad Que me tiene Bastante cabreado Porque es como La vida real La vida real Es que ha tenido Bastante lesiones Y demás Y es la que os digo Que no sé Tiene pinta Que desde luego Su carta como tal De lo que será De tot Lesionó un poquito Como la han hecho Desde luego Como en la vida real Pues se lesiona Un montón O sea También En el juego La verdad Pero bueno Vamos a darle Por ahí A continuar Y vamos a intentar A ver si nos conseguimos Llevar una victoria Aunque sean los penaltis Me tengo por aquí El primero ¿Por dónde me lo va Me lo va a tirar? Joder Ahora Yo creo que por el lado De la derecha Por lo menos Ese espado no me va a tirar yo Y no me va a tirar por el lado De la izquierda Se me hace para ajustar O sea Es que esto es lo típico De que te lo tira por ahí No te la paras Pero bueno Vamos a meter por ahí El tiro Diréis ¿Creías que te va al palo? Creía que te va al palo La quería ajustar Y yo creía que me lo ha tirado Al palo Vamos a ver No me la tira Y nada Y menos mal Que la ha tirado Como la ha tirado ¿Sabes? Porque vamos Yo digo que La llega a tirar En ese sentido En condiciones Y no la lía Pero bueno Tengo un paro aquí El penalti La ha fallado uno Que al final Este es como si me lo hubiera parado Ya que la hogar No lo va a tirar Por el lado de la izquierda Lo ha tirado por el medio Ahí a la panenga Diréis No te paras ni uno De casualidad Pues no me paro ni uno Ni de casualidad O sea La verdad que Que es la realidad Vamos para aquí el penalti Creo que si ahora Nos paramos Esto la ganamos No creo que No me voy a meter ya Cuatro penaltis como tal No sé que nada Si esto para donde va Yo creo que me lo ha tirado Para el lado de la izquierda Y si esto me lo paro Bueno El primero que me he parado Lo ha tirado muy mal Pero vamos Ya digo que diré La tana de penaltis Se te está dando Últimamente fatal Pues la verdad que sí Ya lo veis que Sobre todo No tengo esa seguridad A nivel de Lo que será De portero Me la voy a parar O sea Al final O de si que va a ir Por ahí el tiro Y tal O sea Que al final La tana de penaltis Si que a nivel de O sea Estamos en las mismas O sea Al final La tana de penaltis Se me da muy bien De ir ¿Por qué? Pues normalmente Suelo marcar Todos los penaltis O sea Al final Tampoco tengo Esa dependencia Esa dependencia De que al final Me tenga que parar Muchos penaltis Y tal O sea A poco que Tira uno Fuera O simplemente Que Se para alguna Lo que sería Mi portero Vamos O sea Me para alguna Con el portero Y tal No antes se lo ganan O sea Al final Deberá de De mejorar A nivel de tema De paradas Y todo esto Pero vamos A una señal Digo que Que está claro Que me tengo Que poner las pilitas A nivel de hacer Paradas Y sobre todo No tengo que ir A la tanda de penaltis Pero es la que os digo Si es que me meten Con 11 equipos Que es que es La hostia Al final Son equipos Que cuesta mucho Están muy a mi nivel Y al final Es lo que pasa No vamos a Poner a jugar Ahora contra este Medio 83 Desde luego Está claro Que ha cambiado Bastante Lo que sería De un equipo A otro Un segundillo Que beba agua Y vamos a ver Ahora que Que tal se nos da Contra este equipo Que básicamente Pues ya ves Que es una premia Y tiene un jugador De salir a lo mejor Como Sarai Giorgino Este Que tienen por aquí También Tienen jugadores Ahí Por yo que sé Como David Luiz Kepa Giroud Kovacic Y tienen jugadores Como Malin Waita Y demás William Y demás Pero bueno Tampoco son A premia Y premia Y vamos a ver Vamos a intentar Jugar Vamos a jugar En jugar profesional Venga Vamos a intentar A ver si le ganamos En disfruta profesional Vamos por ahí Que está Leccionado Canales Vamos a ver De que La verdad Simplemente Por curiosidad Y nada Jordi Alba Pues ya lo habéis visto Pues al final Defender No se ha defendido Porque no hemos encajado goles Pero tal Jordi Alba Al final Sabes que también Le podemos exigir A lo mejor un poquillo A nivel de que nos meta A lo mejor alguna vez Algún gol Y sobre todo Y sobre todo a nivel De dar asistencia Es un jugador Es un jugador Es un jugador Que a nivel De arriba La verdad Que ha ayudado Bastante Que nada Tiene por ahí Una formación Tiene un 4-3-3 Entre paréntesis Y 5 Que ya sabes Que formación También La verdad Que es bastante Habitual Pero bueno Al final Es un 4-3-3 Pues más defensivo ¿No? De lo habitual Porque retrasas Hay un poquillo Lo que será El delantero Y luego tienes Un medio centro defensivo Que no suele ser Lo normal Sabes que lo estándar Del 4-3-3 Es al final Tener Delantero Estromo izquierdo Estromo derecho Y tener 3-MC O sea Que al final Cuando retrasa Pues lo que sería El El jugador Lo que nos ha sacado Por ahí Una tarjeta amarilla A Bomellana Y de primera Diréis ¿Por qué falta? Pues bueno No sé por qué falta Pero la verdad Que de momento Pues como digo Una falta tal Y diréis ¿Me han cambiado los controles? Sí Tenemos los controles De que me han quitado El paso al hueco Y tal Tenemos los de Solo dar Con este botón Sí Y de ¿Por qué lo ha sabido? Porque he intentado Dar el paso al hueco No sé cuántas veces He intentado hacer Pasos largos y tal Y no me ha hecho Nada de lo que le he dicho Diréis ¿Por qué te cambian los controles De ser FIFA? Pues son gilipollas O sea Es que es la realidad O sea Ni más ni menos Ya lo habéis visto Que yo en ningún momento Cambio lo que serán Los controles Ya lo habéis visto Que en ese sentido En el anterior partido Pues he dado pasos Al hueco Tal y demás Estamos jugando Con lo que será Con mis controles Como tal Con lo que será Con la clase Que ya sabes Que es la que juego siempre Y ya sabéis Que el FIFA Pues a fe nada Hay veces que me mete Lo que serían Unos controles Que no son los míos Y ya está Diréis Es un buen juego Lo que sea No sé por qué es O sea Hay veces que al mejor Sobre todo Me suele pasar Cuando cambio la play A lo mejor De tenerla por cable A la pongo por wifi Por ejemplo Y me suele cambiar Lo que sería El tema este De lo de De lo de Los controles Y demás Pero vamos Que ya sabes Que de vez en cuando También porque le da la gana No lo cambia Y la verdad Que es una putada Pero bueno No sabes que al final Se lo preguntáis a FIFA Porque exactamente No lo cambia Porque no sabes que Se pierda la información Yo tuviera que meter otra vez Como preestablecer La clásica O lo que sea Pero bueno Que de normal Te tendrán que poner La clásica Como preestablecer Porque no sabes que yo Estuviera jugando A lo mejor Con la alternativa Una personalizada Uno O lo que sea Pero Jugando con la clásica Que es la que está Por defecto No entiendo La verdad Porque me lo cambia Porque una cosa A lo mejor Es la que os digo Tú seleccionas La personalizada Uno Y a lo mejor Se pierda la información Por lo que sea Por los servidores de FIFA Van como van Y te ponen la clásica Eso lo podría llegar Hasta comprender Pero de tener la clásica Que es la estándar Del juego A que te metan Una de un botón Que es que luego También esa formación Y esos controles Es como No deberían estar Ni permitidos Diréis ¿Por qué? Pues es una puta mierda Que yo no sé Quien se lo pondrá O sea diréis Es que no vale Ni patrolear Pues como no hagas Un rondo Y va a hacerles A lo mejor A un compañero Pero una barbaridad Que no puede regatear Ni nada O sea es que Solo puede correr Y dar pases En plan pa'lante O sea que es que Es una Unos controles Que es que yo no entiendo Desde luego A que les puede servir O sea yo creo Que no jugará nadie Porque una cosa Es a lo mejor Con la alternativa O con a lo mejor Otra combinación De botones y tal Que puede ser Que haya gente Sobre todo a la gente A lo mejor Que tiene scuff O alguna cosa de estas Pues pudiera ser Pero vamos Que quitando eso Flipas Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Tira ahí a la cabeza Otro pase por aquí Normal Un segmento Por aquí En la parte del medio Pase por aquí Ahí a la derecha Una pelotita Nada Se nos sale Se nos sale la pelota Afuera Un segundo 20 Vamos a intentar Meter por ahí Un pase largo Y vamos a ver Si se la para Pero bueno Al final Mete un pase ahí En corto Parece que Estaba cogiendo La postura Que va Pues del típico Del típico Pase largo Pero como viste Lo he visto Nos ha metido Un pase en corto Y todo lo contrario Diréis como los penaltis Pues como los penaltis De antes ¿Sabes? Que digo Pues mira Me lo ha tirado Por la parte de la derecha Al final me lo ha tirado Por la parte del medio Me lo ha tirado Por la parte de la izquierda Al final Lo falla ¿No? O sea que al final No da ninguna No es que digas No Te equivocas del lado No Es que no da Ni aproximadamente Lo que va a pasar Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y vamos a ver Un pase 88% y tal Y digo que la dificultad Pues está también Bastante alta Para el equipo que tiene Y sobre todo La química que tiene Y es lo que hay Diréis Todos los partidos Van a ser sufridos Pues todos los partidos Van a ser sufridos De momento O sea Vino quitando el primero Todo lo demás Y ya digo que a lo mejor Puede ser que vayamos A la prórroga Y tal Pues recuerdo Después de este Nos falta Jugar contra un tío De media de 90 Y además Este también Crees que tiene Un equipo así De la hostia Tan top Como en el anterior Y está aquí En tercera posición Que es la que os digo Que es que Yo no solo a nivel De lo que sería De donde me coloco Una plantilla y otra O sea Tenemos O sea Yo no solo a nivel De la dificultad De la tanda y tal Que es la que os digo Que es que es de risa O sea Es que al final Que te metan Contra gente Que perfectamente Podría estar Al final Sobre todo El de 1991 Es que perfectamente Podría ser el último De la tanda Y demás O sea Que al final No meten una gente Que es que flipas Pero bueno No me meten por aquí Lo que sería el primero Es normal Es normal Que no metan por ahí Lo que sería el primero Pues no están jugando Del todo bien Y me está Tocando jugar Contra Equipos Que es que Los más normales Que en verdad No sé que nada Pero bueno Por lo menos Para las dificultades Y tal Aunque haya ganado El primero Leyenda No digo chicos Si ya sabes que al final Pues yo que sé Vamos a ver Ahora mismo Por como estoy viendo Como están jugando Lo que serán mis jugadores Lo tenemos muy complicado La verdad Porque no se desmarca Ni demás No sé si serán Un poquito la vea Lo que serán Los servidores Y tal Pero Pudiera ser Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Intentar Meter por ahí Por la parte del medio Y vamos a ver Voy a intentar Abrir aquí Por la parte de la izquierda Vamos por la parte del medio Me meto por ahí un tiro Se la para bastante Lo que será Un portero Y no Se mete por aquí Un pase ahí adelante Un otro pase por aquí Vamos a intentar Abrir aquí Por la parte de la derecha De nada Me meto por ahí Lo que será la pierna Nos quita la pelota Pues nada Por minuto 36 Se pinta Muy complicado La verdad chicos O sea Pinta Que otro partido Que le meta a lo mejor Un gol y nos vamos a la prórroga O yo no sé Me meto por ahí un tiro Se va la pelota afuera Vamos a meter un pase largo Y nada Solo vamos a intentar Pasar aquí Al otro Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a meter aquí Por la parte del medio Otro pase por aquí A este adelante Nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Le da aquí Un pase a este Le mete ahí un tiro Me ha parado bastante Lo que sería Es mi portero Creo que ha tirado Con Wijnaldum Que ya sabéis Que es un jugador Que ha sido súper importante A nivel de que Liverpool Se llevara la Champions Y la verdad Que no es un jugador Que se vea en FIFA Pero sí que en el Liverpool Funciona más o menos En condiciones La verdad En el Liverpool De la Bia Real Que no es un jugador malo Pero tampoco es un jugador Que yo llevaría Y sobre todo En los centros del campo Que ya sabéis Que la Premier Entre ahí Dicen Pues va Kevin De Bruyne Se sabe Muy buenos jugadores Y es muy complicado En ese sentido Que le veamos Por lo menos En mi equipo O sea Y en general En la mayoría De los equipos No se le ve Pero tenemos para ahí Un tiro Se le ha parado Bastante bien Kepa Y ya sabéis Que Kepa Pudo ser en su momento Porteo del Madrid Ya sabéis Que ha sido En Ciudad Necho para atrás El tema Del fichaje Diréis que opina Porque como se nota Que su hijo Está jugando en el Madrid Y luego mucho dice De no Si es que tal Pero está claro Que su hijo Está jugando en el Madrid Y la verdad Que se nota En ese sentido Pero bueno Me meto por ahí Una entrada Creo que será Con Abomilla Que ya habéis visto Que es la que le ha supuesto La tarjeta amarilla No va ganando Por bastón de posición La verdad Yo voy con un 40% Y él con un 60% Así que no va ganando Por un 20% más De posición Que eso quiere decir Que prácticamente Tiene un cuarto más De la pelota Que nosotros O sea que es una barbaridad Tiene más la pelota Que nosotros Que también esto quiere decir Que más del 50% Del partido Lo ha tenido él O sea que La verdad que Que muy mal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Metemos una pierna Vamos a pasar por aquí De la parte del medio Y vamos a intentar Meterle para aquí Un tirito Y metemos aquí El 1-1 Nos ha costado mucho O sea al final Le ha tenido que cuadrar Bastante bien Y esto son las típicas jugadas Que al final No tenemos por ahí Hazard Y no nos sale Ahí ha hecho bastante bien Pues con una especie De amago medio regate Y tal Que ha seguido El defensa para adelante Y eso nos ha habilitado Pues ahí al final Un ángulo Que con Abomellán Sí que podemos tirar Y digo Con Abomellán Con Hazard Sí que podemos tirar Y meter sobre todo Ese regate Sobre todo ese tiro Que ya digo Que al final Es un jugador Que ya veréis Cuando juegan en Madrid Y tal Que a nivel de vida real Es que es un jugador Que la hostia Que mucha gente dice No vale 100 millones Y tal O sea Yo lo que no entiendo Es como jugadores Por ejemplo Como Jao Feli Valen 100 millones O 100 y pico Gente como Griezmann Solo vale 125 millones Y demás Pero al final Yo comprendo Que bueno Que hay determinadas De jugadores Que bueno Que deberían de costar más Yo creo que Hazard Por ejemplo Debería de costar más Y nada Yo creo que jugadores Como Cristiano Por ejemplo Ya sabes que En mi opinión Ya sabes que se fue Del Madrid a la Juve Y en mi opinión La verdad que De risa Por el precio que se fue Que Va a costar menos Que Le va a costar menos A la Juventus Al haber fichado Cristiano Ronaldo Que Que Jao Feli Por ejemplo Al Quitárselo Al Benfica ¿No? O sea que Es incomprensible O va a costar más Hazard por ejemplo Que Cristiano Que está claro que Era el mejor jugador Hazard que Cristiano ¿No? Así que Bueno Es lo que hay Vamos a meter por ahí Un pase Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y metemos la perna Vamos a intentar Abrir aquí Por la banda Vamos a pasar Ahí para adelante O sea la conseguimos Dar ahí A lo que sería A mi jugador Y intenta meterle El segundo Vamos a ir en el minuto 60 Que está claro que De momento podemos intentar A ver si le metemos Algún gol más Y demás Pero bueno Pasa por ahí Como tal A este Yo sabes que no va a cambiar Para allá A Winaldo No va a meter a Kovacic Kovacic ya sabéis Jugador ya del Chelsea Ya no va a ser Jugador de Madrid Sabes que se ha ido Cedido y tal Normalmente los jugadores Que se suelen Cedidos habitualmente A un equipo Lo suelen fichar El equipo La verdad O sea Pero bueno Esta vez que yo Por ejemplo Lo que haría Con Mariano Como está en el Madrid Por ejemplo Y demás Pero bueno Sabes que Que bueno Que Hay gente Que de luego Yo no creo Que debería De haber tomado Una de esas Ni un juego En el Madrid Por ejemplo Gente como yo que sé Como Como Kovacic Por ejemplo O gente como Por ejemplo Lo que sería Gente como Por ejemplo Mariano O sea Mariano deberá De jugar En el Olympique de Lyon Que es cuando Lo hizo bien Le sacaron De todo Y tal Y tal Y lo hizo Super bien Se marcó Una muy buena Temporada Y ha venido Aquí al Madrid Pues a A no jugar Pero bueno Tengo para aquí Un gol 2-1 Y otro golito Con Haas Que nos está salvando El partido La verdad O sea que Desde luego Yigi Está muy buen jugador Y es la que os digo Pues en partidos Como este Pues te libra Al final Esto es como Bueno tienes El típico bueno En el equipo Este por ejemplo Tiene la sala Pues a sala O sea a lo mejor De vez en cuando Te libra Un que otro partido Que a lo mejor No es fácil O no estamos jugando A lo mejor Una dificultad Alta En plan alta O sea estamos jugando A lo mejor Que no puedes jugar Este equipo Bueno Da el nivel Pero bueno O sea Da el nivel justito Nos podemos llevar Un susto Porque perder Otro partido Más Sería la hostia Pero bueno Seguir haciendo Un poquillo de presión Lentamente Por ahí Por la parte De la izquierda De la izquierda Y vamos a ver Que se va a poner Un pase adelante La metió Otro paso Por aquí A este Otro paso Es que la metemos Por aquí Por la parte Del medio Y nada Y no se la conseguimos Dar ahí Al de la parte De la izquierda Y vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Minuto 73 Voy a intentar Centrar Se la va a parar Bastante bien Mi jugador Pasa ahí De largo No se la conseguimos Terminar De dar ahí Algo Sería A mi jugador Vamos por aquí Al medio Voy a intentar Tirar Vamos aquí La pierna Vamos a intentar Abrir aquí Por la parte Ligera Y otro Por aquí Al medio Otro Pasa Por aquí Este Otro Pasa Por aquí En la parte Intermedio Intermedio Por la parte Ligera Que nos va a meter Ahí La pierna Vamos a ver A ver Hay que intentar Meter algún gol Más No solo Por el tema De los puntos Sino también Por el tema De no ir Tan ajustado De cara Al final Porque ya ves Que minuto 80 Y es que ahora mismo Te mete un gol Y ya nos tengo Jugar otra vez Por rogar Nos tengo Jugar otra vez A mi jugo Incluso penaltis Y nada O sea que Intentar que ir Como a goles Pues se nos puede liar Pero bueno Por ahí Lo que sería La mano El portero Sale ahí Lo que será La pelota Afuera Y vamos a ver Pero bueno Ya digo que le está dando Balones a Salak Al final Es el bueno Que tiene Y es lo que hay Yo Hazard Tampoco que sea El bueno Del equipo Porque al final Hay una calidad Increíble Pensé que De esos jugadores Que me aporta La verdad Que bastante Pero bueno Incluso a nivel De extremo Quiero ya digo Al final Sané me gusta mucho Tenemos por ahí A Son También Y bueno Exactamente No sé que versión Habría de extremo Izquierdo Y tal Pero ya sabes Que eso no Al final Es un tío Que te juega De delantero Extremo Izquierdo De todo También me mola mucho Tener la carta Que ya la enseñé La de 188 Pero me hubiera gustado Tenerlo de MC Pues es un jugador Tan impermeable Completo Que al final No sé Tenerlo de No sé No campista Me viene Sin impermeable Porque al final Es un jugador Tan completo Que le puedo Y le puedo sacar En cualquier momento Y la verdad Que es bastante bien Es un jugador Como por ejemplo Kovacic Que Kovacic A lo mejor No sé Es un campista De nivel Más alto Del mundo Pero bueno De nivel A nivel De vida real Tanto en el FIFA Bueno en el FIFA Tampoco Es que sea De los jugadores Que tienen Más de Medias Tentitantos Y demás Pero bueno No sé Que se va a ir Seguido ahí Al Chelsea Tuviéramos a ver Que media Le ponen Al año que viene Pero vamos A un jugador A un jugador Que sea De media 85 Una cosa así No estaría No estaría Nada mal La verdad Pero bueno Ponga poco No meto por ahí Un pase largo No va a parar ahí Bastante bien Lo que sale Mi jugador Dándola de Cabeza Y tiro Pues ya ves O sea Lleva 10 Yo llevo Solo 5 Me va doblando En tiros Pero al final Quien marca los goles Pues yo Le voy doblando En goles Que esto es Sobre todo Lo importante Lo meto por ahí La pierna No le van a sacar Ahí una tarjeta roja Que bien merecida Se la tiene Desde luego Pero bueno Ya para lo que queda Pues una tarjeta roja Tampoco es que Voy a influir demasiado No vamos Si lo merece La verdad O sea Pero vamos Si lo van a Lo van a cambiar Por ahí Lo que sería Bombayán Y no sé A quien lo van a Meter Creo que he visto Bueno Al final No la han notificado Pero no sé La verdad Aquí no se va a meter En lugar a Bombayán Que está volado Que va a ser Un cambio ofensivo Y voy a intentar Ir a llevarse el partido Porque a ver Está claro que al final Es la que os digo Si cambias Ahí un delantero Pues al final Es para darle descanso Y sacar ahí Un jugador Ahí al final Que vaya Que vaya a funcionar bien Ahí a nivel En la parte de arriba Pero bueno Vamos a ver que tal Y nada Y poco a poco Chicos Así que nada Pero bueno En el momento Ya hemos tenido dos victorias Algunas sufrieron Ahí los penaltis Y demás Pero bueno Se nos va acercando Ahí la opción De meternos en el IT1 Digo en el IT2 Que si eres gilipollas Si no te has dado cuenta Antes que estabas En el IT3 Y que tienes que meterte En el IT1 La costumbre de estar En el IT2 Está claro que desde luego Hay que intentar Pelear por meternos En el IT2 Que yo creo que vamos A pisar como tal Lo que sería Esa división Y lo que sería En el día de hoy Y veremos mañana Porque ya os digo Que mañana hay que intentar Empezar a pisar Lo que sería el IT1 Y tal Pero bueno Lo dudo que Esta semana Consiga el IT1 Por lo menos De una manera fácil En plan de que No sobren puntos Y tal Lo dudo Pero bueno Ya ves que Este tiene por aquí A gente como Messi Tiene a Luis Celeste Tiene a Ben Araf Este Y también por aquí Avaluta Este Malcom Tiene a Dembélé Tiene ahí Agu Agu Ley Vamos a ver Tiene a Marguiños Tiene a Agu Silva Al Estelles Y tiene por aquí También el lateral De esta Y el ala este Que el ala este Pues es bastante bien No Ya ves 96 Que corre Madre mía Chaval Bueno Es que el lateral De hecho Ya sabes que Más o menos Corre Yo creo que Es el lateral De hecho Que más corre O sea Habría que ver Igual Que el y tal Pero vamos Que ahora mismo Yo creo que sería De los laterales derechos Que más corre Por lo menos De versión de TOT A lo mejor Cancelo Es el único Que se me ocurre Que no sé Ni siquiera Si tiene una versión De TOT Porque la verdad Ni lo he mirado Pero bueno Lo que hay Vamos a aplicar Por aquí Encontratillo Lo que será Kevin De Bruyne Que no tenemos Así que hay que ir a comprar Pero vamos Que es la que os digo Que es una barbaridad La verdad Que hay muy buenos jugadores Y nada Y veremos A ver que tal Vamos a quitar Por aquí A Jory Alba El primer contratillo Que tenemos que Comprar en todo el streaming Y diréis Jory Alba ¿Va bien o va mal? La verdad Que tampoco Noto una diferencia Bien mal También os digo Que al final En algún partido Seguro que Notamos lo que sería La diferencia O no va a dar La diferencia Pero estamos A la vez De siempre Los micro cambios Al final Al final Al final Ya sabéis Que hay veces Que van bien Otra veces Que no Al final La que os digo O hay veces Que suma Pero tiene que haber A lo mejor Una determinada serie De cambio Yo que sé Dos, tres Para que se note Lo que sería el resultado Pero bueno Al final Es un jugador Que desde luego O sea Tiene M-24 Y tal Está claro Que vamos Tiene que Que venir ahí A darnos O sea A montar Las asistencias Y hacerlo en definitiva Super bien Y veremos Pero bueno Vamos a Poner por aquí A jugar Por el último partidito Que quedaría De jugar Battle Luego no sé Si jugaré Alguno de lo que será De Division Rival Y demás Pero bueno Que puede ser Que a lo mejor Yo que sé No juegue ninguno De Division Rival Siempre dependía De la hora Y tal Y luego sobre todo Sabes que esto Al final Quiero que dure Lo que sería Dos horas El Steam Y diréis ¿Por qué? Sabes que al final Entre diario Y demás Sabes que no puedo Grabar tanto Sabes que yo no vivo De esto Sabes que yo trabajo Y demás Y al final La que os digo No puedo No puedo en ese sentido Grabar Tanto Y lo que hay Pues eso es que Estoy con el tema De los del equipo Competitivo De Clash Royale Y al final Son un montonazo De cosas Y el acudio Que al final No es tan fácil En ese sentido Gestionar Tanto canal de Twitch Como YouTube Y tal Y sobre todo No me puedo tirar Las horas Solo grabando ¿No? O sea también Sabes que Al final Tengo que jugar A otros juegos Y tal Y al final Dame la voz Y algún límite También que te hice En ese sentido Basta ¿No? O sea que al final Sabes que Que es complicado Pero bueno Vamos a ver Que tal Y este Te he lesionado Está lesionado De la pierna ¿No? Lesión de la pierna El partido de abajo No sé qué O sea que ya Al siguiente vuelve Así que Veremos a ver Que tal No debería de estar Jugando por ahí A Von Mejan Digo a Von Mejan Kevin De Bruyne Pero es que No me queda otra O sea al final O jugamos con él O jugamos con él Ya sabes que El tema de la química Pasa a finales Como es Y demás ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tal Porque tiene por aquí Sobre todo una defensa De lo que será De Brasil En su mayoría Tiene gente como Faker Tiene gente como Menuir Y no sé Vamos a ver Desde luego No tiene No tiene malos jugadores Y luego tiene también Por ahí a Messi Y demás Así que No tiene mala pinta El equipo que tiene Estamos nombrados aquí Lo que sería la ofensiva Y en Ternal Llevanos la victoria Diréis ¿Será capaz? Pues bueno No sabéis que al final Veremos A ver si Seis suerte Si una flauta Nos consigamos llevar Una victoria O no Al final No es una cosa fácil Pero bueno Tenemos que por ahí En pase La pilla bastante bien Lo que sería Mi jugador Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y a ver Se me intenta abrir Ahí por la parte de la izquierda Vamos a hacer Ahí un poquillo De presión Vamos a meter Un pase Allá adelante Y vamos a la pelotita Pase por ahí Para no seguir Hasta adelante Otro pase por ahí Y vamos a ver Vamos a meter Un pase Allá en la parte De la derecha No se busca Pase Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Pase por ahí Largo Se va Ahí la pelota afuera Y a ver Aumento por ahí La pierna La para bastante bien Lo que sería Mi jugador Vamos a ver Se me intenta abrir Ahí por la parte de la izquierda Me intenta centrar La conseguimos Ahí recuperar Nosotros Y pase por aquí A la parte de la derecha Vamos a ver Que tal Pero bueno Entonces nos ponemos Ahí jugador a seguir Por lo que sería Agüero con Faker Que meterán los goles Tanto Faker como Agüero Es que Agüero Por lo menos A mí me sale Super rentable Metemos un gol Con él Más o menos Por partido Pero Faker La verdad Que tampoco es un jugador Que sea la hostia Yo digo que al final Sé que me gusta bastante Es de mis jugadores Favoritos Tanto de la Liga de Francia Como de De lo que será De los Olympiques de Lyon Pero vamos Que tampoco es un jugador Que yo vea Que meta un gol Por partido O sea que al final Es lo que hay Pero bueno Me tengo un gol 1-0 Ya sabéis Que otro golito Aquí con Agüero Que justamente Es lo que estamos comentando Ya sabéis que no marca Un gol por partido O sea que ya era hora Que marcar ese gol Pero bueno Si no marca un gol por partido Si no marca más No está nada mal Pero bueno O sea que En su momento También Kun Agüero pasó Por el Atlético de Madrid Y es una de las cosas Que se estaba hablando Sobre todo con el tema De Jao Félix Pues mucha gente De la Atlético de Madrid Pues en ese sentido Se ha cabreado Por el fichaje Y la verdad Que a mí me parece Tampoco Tan tal O sea Pero bueno Ya sabéis que al final No he sido yo Quien hace los fichajes Y es lo que hay Pero vamos Que ya sabéis Que bueno Al final Un jugador Que veré Lo que aporta Pero bueno Tengo por aquí Un gol 2-0 Buen golita De que lo que será Con Sané Que Sané Por lo menos Esa versión de la Tramp Y tener los días Juntados Que si no Ficho Lo que sería Una mejor versión De Sané Ficharé Otro jugador Y tal Pero no puede ser Que tengamos Que tengamos Ese jugador Por ahí Así En un futuro Está claro Que vamos a tener Mejor jugador Me metió por ahí Cero tiro No se Tengo Me metió 6 Me metió Dominando Que este A lo que os digo Según como le venga Al juego A veces Que a lo mejor Ultimate Manhattan De más fácil Que Que El primero Y además A nivel De la A la hora de jugar A veces Que a lo mejor Te acojonas En el sentido De que Dices Bueno Pues Tiene muy buenos Jugadores Está Luego te pones A jugar Contra ahí Y este Lo puede ganar Cualquiera Pero bueno Sabes que al final Es lo que hay Pero bueno Me metió por ahí Un centro Se la paraba bastante bien Lo que sería Mi portero Pase por aquí En corto Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Me metió por ahí Un tiro Se la paraba bastante bien Lo que sería El portero Pase para adelante El jugador Está ahí En el medio Su jugador Su Vamos Su portero Así El portero Digo bueno El portero El árbitro O sea Vamos O sea Le he cambiado El nombre 80.000 Pero bueno Un pase Sabes que yo tengo Efectividad De 85% Él tiene una Efectividad De 75% Que al final Todo esto Es una estadística Está bien mirarlo Y comentar Alguna cosilla Pero la que os digo El porcentaje Global Prácticamente Quiere decir Que cada 10 pases 9 lo damos bien Aquí es una Auténtica probabilidad Y luego De los que nos damos Pues al final Habría que ver Si es A nivel de De que A lo mejor Pues yo que sé Tendría que haber Intentado Bueno Al final Si Son gente En ese sentido Que 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 hace eso Ya digo Que lo que hay Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Vamos a ver Intentado abrir Ahí por la parte De la derecha Bueno Se sabe Aquí Como una especie De regate Como con ruleta Una cosa Así Extraña Y nada Voy a intentar Metir un pase Ahí adelante Pillamos la pelota Pase por aquí A la parte Del medio Otro pase Por ahí Adelante Y nada Tiramos ahí Una efectividad Ahora de 100% Bien Otro pase Normal Otro tirito Si ve La verdad Lo damos Por saco No se ha metido Por aquí Un centro Y rematamos De cabeza Al final Iban 80 mitidos A rematar De cabeza Y al final Ninguno Ha rematado No le van a pitar Por ahí Fuera de juego No se a quien Pero vamos El caso es que Le van a pitar Fuera de juego Así que No está mal Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Ya ve Se me ha intentado Abrir Por la parte de izquierda Sabemos que Se usa una Como tal Favorita Y nada Lo queremos Metemos por ahí Un pase Y vamos a ver Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Ahora está volcado Completamente ahí A nivel de De atacar Hay que intentar A ver de que manera Se la podemos quitar Más rápida Y A ver de que manera Lo podemos hacer Pero bueno Pidemos la pelotita Y vamos a meter Un pase ahí A la izquierda Otro pase Para adelante Lo meto por aquí Por la parte de en medio Vamos a hacer por aquí A este adelante Y lo vamos a intentar Abrir ahí Por la parte de la derecha Que la banda Que sigue En ese sentido Atacando Él O sea Y luego también En la que sigue defendiendo Vamos a ver Intentamos ahí Hacer un poquillo De presión Al portero Termina Perdiéndola Pero al final Me ha dado un poquito Igual que termine Perdiéndola Porque me la pasaba Ya al pie De una manera Que al final Poco puedo hacer Pero bueno Lo meto por ahí Un pase largo Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Se va a intentar Abrir ahí Por la parte de la derecha Y nos voy a intentar Metir un pase Vale Se lo pasa por aquí Este Pase para adelante Voy a intentar centrar Y de momento 2-0 Hay que tener Mucho cuidado Porque se mete No mete un gol Se mete la pelota A mi portería De la manera que sea Subió el gol ahí Al marcador Y 2-1 O sea Que veremos Tiro por aquí Con Menuir La verdad que El Paris Saint-Germain Al final Se está montando Un buen centro Del campo La verdad O sea Se está montando Un buen centro Del campo Y vamos a ver Cuanto le dura La verdad Pero bueno Tampoco Un poco Gente como Como la que Os he comentado Anteriormente Y gente Por ejemplo Como tienen ahí A Berratti Por ejemplo No está mal Ya sabes que puede ser Que el año que viene Tenga a ella Lo que se le va a Rakitic Pero bueno Meten aquí el primer gol Que más o menos Me lo esperaba O sea La verdad Que me metían En el primer gol Me lo Me lo podía esperar La verdad Porque va a ser muy bonito Este de ganar El 2-0 Y tal Así que nada Al final de la código No meten un gol No se empatan No meten otro Y se meten en el partido Por ejemplo O sea Que al final Intentar sobre todo Conseguir Que no nos metan goles Y nada Y sobre todo Como digo Así no tiene que Así no Se nos lía Pero bueno Así no hay Esos exigentes De niveles delanteros De conseguir el 3-1 Pero bueno Vamos a ver que tal Lo sigue ganando en posesión Diréis ¿Alguna vez ganas en posesión? ¿Alguna vez ganas en posesión? Tampoco voy muy secado En mirar el tema De la posesión Y tal Pero vamos Es muy complicado Ganar en posesión Y mucho más A la máquina Pero bueno Vamos a intentar Meter ahí un pase Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Y a ver Mete por ahí un tiro Y se va a la pelota Fuera Y luego muy mal rematado Que es la que os digo Berratti Que le tiene por aquí Que al final Tiene muy buenos jugadores Así que nada Pero bueno Vamos a intentar Meter un paso Por ahí al medio Otro paso Por ahí a la derecha Y vamos a ver Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión A ver Se va a intentar Abrir ahí Por la parte de la izquierda Pidamos la pelota Y nada Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Metemos la perna Otro paso Por aquí A la parte de la izquierda Y a ver Pasa por aquí Normal Se va a intentar Abrir ahí Por la parte de la derecha Y vamos a ver Vamos a ir a la perna Pasa por aquí Normal Y otro Pasa por aquí Entre medias Pasa por aquí Al hueco Y tirito Se le ha parado Lo que sería A su portero Meten ahí Lo que sería Una perna Y como iba El defensa Haciendo mera presión Pasa final Se ha conseguido Demarcar Ir a por la pelota Y dejarnos Afuera del juego Y luego Sobre todo Son los típicos fallos Que no te esperas O sea Muchas veces No aprovecho De estos fallos Porque es la que os digo O sea No te esperas Que te va a llegar A lo que sería El portero Y te va a hacer eso Pues esperas Que metas Un pepinazo arriba Que le llegue Incluso a nivel De lo que sea Delanteros Y todo O sea Y con mucho A lo mejor Centro del campo Que pueda hacer algo más Y tal Y ni eso O sea Con el enchufón De estas Como tal Pues no hay Ni más Pero bueno De por ahí Un tiro No es uno Y vamos a ver Hay que intentar Sobre todo Que no siga Allenda más O sea Que se pare Los goles Porque nos puede caer La del pulpo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Como es que están Interveniendo mucho más En el juego Y nada En el punto 2-1 O sea Gol No se empatan Y no la lía Pero bueno Tenemos por ahí Un pase normal Nada Si intentamos De la izquierda No llega Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a intentar Tirar Vamos a meter La pierna Pase para delante No se le llegamos a dar Y vamos a ver Porque queda tiempo Para que no se empate O sea Él tampoco tiene Excesiva prisa Pero bueno Se moría aquí Por la derecha Estaba claro Que se iba a tener Que girar En algún momento Para centrar Me esperaba Que llegara más Hasta la banderina De corner Pero sí que es verdad Que alguno Tenía que llegar Y Y iba a sufrir El que le hayan Hecho un Lo que sería Un equipo Que se haga por el 1 Y Vamos a ver O sea Un equipo que se haga por el 1 Sea a lo mejor este Y le dé más Rendimiento Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Vamos a meter ahí un tiro Se le ha parado bastante bien Lo que sería bien Por tiro Sacando una mano Y a ver Bueno Bastante bien Por lo menos No nos podemos quejar De que no se le ha parado La verdad Que hago una mano No me gusta Este por ejemplo Que ha hecho Ahí a dos manos Pues sí que Sí que me ha molado Y vamos a ver Pero bueno De momento Se me hable Ahí por la parte De izquierda Vamos en el minuto 60 O 70 Yo debería Plantearme A hacer a lo mejor Algún tipo de cambio Alguna cosa así Pero yo me voy a esperar Pues hace nada A ver si se merecen A un jugador Alguna historia De estas Pero como que ya sabéis Que sobre todo La gente suele hacer Los cambios ahí A partir de minutos 70 Vamos a ver Se ve por ahí Una parada Y concretamente No ha hecho falta Ahí que Suportivo Inter Venga para hacerse Paradas Así que eso quiere decir Que estamos tirando muy mal Pero bueno Pasé por aquí Al medio Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Me metió por ahí Un pase allá Atrás de tacón Y vamos a ver Vamos a intentar Me metió por aquí Por la parte del medio Llevamos la pelotita Pasé por aquí A la parte del medio Otro Pasé por aquí A este Y vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver Y nada Me metió por aquí Un pase a este Otro paso para adelante Y nada Vamos a meter ahí Un tiro 6-1 Y a ver Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Metemos la pierna Y a ver No la terminamos De conseguir recuperar Del todo Y no consigue Terminar tirando Pero bueno No está mal Mientras que tire Por tirar Vamos bien Pero ya sabes Que en el momento Tiene que me metan Un gol Ya sabes Que va a cambiar Bastante la historia Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Minuto 81 Y vamos a ver Y nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Minuto 81 1-2-1 Hay que tener cuidado No voy a intentar Metir un tiro Y a ver Vamos Recuperamos la pelota Vamos a seguir Por aquí Ahí a la derecha Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y nada Vamos a ver Vamos a ir por aquí A este Al pie Y le pregunta ¿Quién es eso? Pues Vamos ¿Qué es eso? Vamos a ir por aquí Los dos Se veía que Se veía que no le van a liar Pero bueno Me meto por ahí Un gol con Berratti Pase por aquí A la parte de izquierda Otro pase por ahí Adelante Pase por aquí Normal Otro pase por aquí A la derecha Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión A un 2-2 Intentar centrar Y vamos a ver Y nada No se la conseguimos recuperar Habría que intentar Meterle Un gol más Pero bueno No sabes que no Eso no se me dio fácil Creo que alguien Ha metido un gol Ahí Y ha sacado La etiqueta Y vamos a ver Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Vamos a intentar Meter ahí Por la parte del medio Y vamos a intentar Meter lo último A ver Se la pilla Bastante bien Lo que sería De Bruin Pase por aquí A la parte del medio Vamos a abrir Ahí por la derecha Pase por aquí Al otro lado Y a ver Y nada Nos vamos a la prórroga Una putada Lo del tema del gol Recibirlo Y que estemos Dos dos Pero bueno Son cosas que pueden Llegar a pasar Lo que está claro Es que ya después de esto No voy a jugar El partido de división rival Los partidos que voy a jugar De división rival De primero Porque estás cansadísimo La verdad Que estoy reventadísimo Ya sabéis que al final Yo no vivo de este Entonces los martes Ya digo que al final Ya sabéis O sea Cualquiera que tenga un trabajo Y al final Tengo un joven como este Que puede ser En un futuro O sea su trabajo Ya sabéis que Hace muchas horas Hace mucho de gasto Y tal Al final Pues será que os digo Que bueno Espero que también Valorese un poquito El esfuerzo Y demás Pero bueno Se le ha cambiado El chollo Lo que sería A la empresa que sea Y nada Vamos a seguir Hacer un poquito De presión Y ha tenido La verdad Que bastante Bastante suerte Pero bueno Vamos a intentar Meter ahí un tiro O sea Para bastante bien Lo que sería Mi jugador Y vamos a ver Porque desde luego Si no pone un jugador Flipas Pero bueno Vamos a ver Noto 96 Aquí prácticamente No da tiempo A ser lo mejor Tres jugadas O una cosa De estas O sea Que tampoco Graiz Y no va a dar tiempo A ser mucho más Pero bueno Pidemos por ahí La pelotita O sea Tres jugadas De tirar al palo O sea Hasta que Lo que juega De ataque Vamos a hacer más Aquí Estás confundido De portería Con un parguelón Pues ahí Le he dado Los pases Para atrás En medio Para Adelante Pero bueno Pidemos por aquí Por la parte De la derecha Un minuto Por ahí Una entrada Y vamos a ver Si marcamos el penalti Le podían sacar Tarjeta roja Perfectamente Pero bueno Me podría seguir En Twitch Pues nada Si quieres ver Mi streamen bien Si quieres hacer Sub por sub Pues la verdad Que no Pero bueno Venga Vamos a meter Por aquí Un tiro Y vamos a ver No se la pararía El portero Tres dos Y nada De momento Un minuto Noventa y nueve Así que bastante bien Nos conseguimos poner Por delante Ahí al final Y la verdad Que bastante bien Chicos La verdad Porque nos ha costado Un montón La verdad Ponernos en plan Por delante Y sobre todo Con Tres goles Porque al final Es que la que os digo Que obligamos a final De la delantera O sea Tiene que marcar Cien por cien Lo que sería Un gol O sea Más de los que nos marcan Y algunos en la En la defensa Pues en la que os digo Que hagas dos goles Y tal Esto al final Te provoca Que tengas que meter Tres goles tú Y hay veces Que es muy complicado O sea Meter tres goles Porque Por como juega El chaval Hay veces que ha jugado De manera extraña Y demás Al final Es muy 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 complicado Y nada Metemos por aquí Un paso ahí al medio Vamos a seguir Hacer un poquillo De presión Intentar meter ahí Un tiro Vamos a ver Pero bueno Se va a bregar Por aquí a la banda Pero vamos Tiene nada pinta Que no va a tirar De la parte Del medio Del área Y de más o menos De esta zona Que flipas Porque es la única manera De que no consigamos Pararnosla De ninguna forma Pero bueno Mundo dos Tres dos Vamos a ver Si ganamos El partido Y luego sobre todo La código A ver si ganamos La prórroga O sea No hace falta Que metamos un gol Así que es verdad Que en la anterior Prórroga Pues al final En la anterior parte De la prórroga Mejor dicho Pues Conseguí Sacarme Lo que sería La victoria Y vamos a ver Dónde está Pero bueno Mundo por ahí Un paso Al medio No se intenta Abrir aquí Por la parte izquierda Pase por aquí En cortito a este Otro paso por aquí Adelante Y tirito Y le metemos ahí El 4-1 Digo el 4-1 El 4-2 Que no está nada mal Bastante goles Hay por encima De lo que será De su resultado Pero bueno Así no creo Que nos dé muchos puntos O sea Puede ser que hoy Ni pisemos El IT2 Pero bueno Más suerte Al final A nivel de De lo que será De mi equipo Que sean las cosas así Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Mundo por ahí Un pase largo Se la para bastante Lo que será De mi jugador Da un momento Por aquí Por la parte del medio Pase por aquí A este Otro pase por aquí Al otro A la parte del medio Vamos a intentar Haciendo un poquillo De presión Vamos a hacer ahí En corto Lo metemos en un tirito Y lo metemos en el quinto Y ahora justamente Cuando doy a nivel De la posibilidad De defensa Que al final Le busco los huecos Bien y demás O sea Ahora es cuando Ya no nos hacen Tanta falta Los goles Es que esto al final Es la que os digo Que nunca llegamos A acertar Del todo O sea Al final En partidos Que necesitamos A lo mejor Con más goles No los tenemos En partidos De este que Teóricamente Bueno Sobrados Porque es la realidad Pero bueno Vamos a meter Por ahí Un pase Hacia adelante Vamos a pillar Ahí lo que serían Los jugadores Contrarios Y vamos a ver Metemos por ahí Un pase largo Y vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Y vamos a ver No va a intentar Tirar No le deberíamos Deberíamos Dejar con la defensa Pero bueno Al final La tira El ángulo A lo mejor Por el tema De los defensas No ha sido el mejor Y con eso No vale Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquillo De presión Se va a intentar Meter por ahí Por la parte De la derecha Ya ves La mete por ahí En pase largo Esa es la pelota Afuera Que es la que os digo 5-2 No vamos nada mal Pero bueno Otro pase por aquí En largo Metemos ahí La cabecita La conseguimos Intentar llevar Pero bueno Vamos a ver Se va a intentar Meter por ahí Por el medio O no Se va a intentar Meter mejor Dicho nosotros Ya ves Ya sabes Que me gusta Abrirme la banda Y luego pasar ahí A la parte de medio No sé De todo que el jugador Pues vaya viendo La jugada Más o menos Me lo intenté Hacer igual Pero bueno Nada Te aumento por ahí Un tiro Se sale la pelota Afuera Y nos llevamos La victoria Nada Bien jugado 4-2 Y es la que os digo Chicos Estoy reventadísimo O sea Me estoy quedando Prácticamente dormido La que comento Y todo esto O sea Estoy Como digo Súper cansado Y nada Espero que hayáis disfrutado De Jordi Albatot Ya veis Jugadores 94 Ya sabes Que no vienen los top Todos los días Así que Es la que os digo Apoya bastante Lo que será el streaming Porque Ya os digo Que oye Valora un poquito También el trabajo Que me ha llevado De jugar partidos Y partidos Para afectar a Jordi Alba Que no nos ha costado Barato Que ha sido Medio millón de monedas Prácticamente Lo que ha costado Y es una Y es una barbaridad Pero como digo Chicos Aquí está Jugador tot Luego hemos jugado Aquí prácticamente Bueno Prácticamente no Hemos jugado luego Todo lo que quedaba De streaming Ahí en lo que sería En el Juan Battle Que la que os digo Que estamos ahí Condicionando en mil puntos Estamos super cerca De plantarnos en el IT2 Pero de todas formas Estamos en el IT3 Que se restan El 10% de los jugadores Esto quiere decir Que 10 de cada 9 O sea Uno de cada 10 Está en esta división Y el resto no estaría O sea No está mal Tenemos bastante Millones de gente Por debajo Pero tenemos también Bastanta gente Por arriba Que es la que digo Tenemos que estar Como mínimo aquí O incluso en el IT1 Pero bueno Lo que hay De todas formas Como digo Chicos Voy a tener más Por aquí el streaming Espero que valoreis El fichaje De Jordi Alba Espero que os haya gustado También Espero que comprendáis También que estoy Super reventado De trabajar Que no vivo de esto Y a lo mejor No puedo comentar De una manera Tan 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 Enfusiva A lo mejor Como habitualmente Pero bueno Como digo Nos vemos En el siguiente streaming Y nada Chao Están I Gracias.